¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas, en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad. Y como os prometimos en el vídeo anterior, que os lo ponga en pequeñito y lo leéis. La dinámica de la que vamos a hablar hoy no es exactamente una nueva dinámica. Es una modalidad de torneo que busca huir del típico podio de tres en los cuales solamente hay un campeón, subcampeón y tercero. Y es por eso que le hemos decidido llamar el torneo del amigo invisible. Supongo que la mayoría conoceréis lo que es un amigo invisible. Si no, aquí os lo explicamos. El amigo invisible es una dinámica que se hace sobre todo en las escuelas de primaria y en temprana secundaria. Y que después parece que la cosa no gusta mucho, pero cuando vuelves al mundo empresarial, a según qué fechas, regresa. Y nosotros hemos adaptado esta modalidad a un torneo de soft combat. Cuando diseñé esta modalidad, estuve a punto de ponerle el nombre del enemigo invisible. Porque claro, al ser un torneo y tener que ganar a tu rival y todo. Pero entonces recordé un poco que aquí todos somos amigos, somos colegas y somos hermanos de armas. Entonces el nombre del enemigo invisible me pareció un nombre fuera de lugar. Así que al final se quedó con el nombre del torneo del amigo invisible. En este vídeo vais a encontrar un par de cosas curiosas. La primera es que nos vais a ver hacer un torneo del amigo invisible. Y la segunda es que vais a observar que algunos de nosotros luchamos un poco de forma torpe y llevamos como una especie de cinta en la cintura. Voy a empezar explicándoos qué es esto que veis en la cintura, porque no forma parte realmente de la dinámica del torneo del amigo invisible. Simplemente fue un hándicap que pusimos. En nuestra comunidad hay una gran variedad de gente veterana, pero también hay mucha gente de público novato que lleva con nosotros menos de un año. Entonces, con el fin de poder hacer este torneo entre las dos categorías, decidimos nerfear, a falta de una palabra mejor, al público veterano. Y lo hicimos con dos hándicaps. El primer hándicap fue que solamente se podía usar la mano no hábil para el combate, aquellos que fuéramos de tipo veterano, y con la mano hábil teníamos que mantenerla a la espalda sujetando una cuerdecita alrededor de nuestra cintura. Si en cualquier momento, fruto de una equivocación o algo, soltábamos esa cuerdecita, era como si hubiéramos perdido la ronda. Y al mismo tiempo, el hecho de llevar pieza en nuestra mano menos hábil, nos dificultaba que fuéramos tan agresivos. Personalmente pensaba que lo de la cinta alrededor de la cintura sería un rollo, que a todos se nos empezaría a caer, y nos quejaríamos y la quitaríamos. Pero al final resultó que no. Así que, bueno, si os encontráis con una situación similar, ya sabéis, aquí tenéis dos ideas de hándicap para incluir en vuestros torneos. Ahora vayamos a la actividad de verdad. El torneo del amigo invisible. Su normativa es la básica de un torneo que podéis encontrar en otro de nuestros vídeos. Se tiene que diseñar un cuadrilátero en el cual van a entrar dos jugadores, y si cualquiera de ellos sale de este cuadrilátero, es como si hubiera perdido la ronda. Las rondas que se van a hacer serán tres, y se alzará como ganador de la ronda aquel que consiga ganar dos de tres. A diferencia de otros torneos que podéis encontrar, nuestros torneos los hacemos a dos puntos de vida en golpes simultáneos. ¿Qué significa esto? Que después de dar un golpe, hay que seguir peleando. No se hace ni una parada, ni dos jugadores regresan a sus esquinas, ni nada. Se tienen dos puntos de vida. Parece obvio cuando lo explico, pero tener en cuenta que no es la primera vez que la gente, tras dar su primer golpe, se queda parada y regresa a su esquina, o espera que le choquen otra vez la espada para poder seguir peleando, lo cual puede generar controversias con tu rival. Recordar, el ganador de la ronda es aquel que saca dos victorias de tres a una competición de dos puntos de vida por ronda. Y poco más que decir sobre el torneo. Las mecánicas son las mismas que aplicamos siempre. En este caso hemos aplicado estos hándicaps para poder anivelar la categoría de novatos con la de veteranos y así todos para divertirnos. Pero sí que hay algo más que comentar, y es cómo funciona la dinámica del amigo invisible. Como bien sabéis, en el mundo del amigo invisible, lo que se hace es un sorteo en el cual te asignan un nombre y una persona deberá de hacerle un regalo a su amigo invisible en una determinada fecha. En los círculos más elitistas y más fans del amigo invisible, lo que se va a intentar es que la persona trate de indagar algunas cosas sobre este amigo invisible para que el regalo que le haga sea algo que realmente desee o que realmente encaje con su personalidad. Lejos de esta situación, en el torneo del amigo invisible, nosotros no tenemos una pareja como sería en el juego del amigo invisible, sino que para participar cada uno de nosotros deberá aportar un objeto, un regalo envuelto, por un valor de entre 2 y 5 euros. Estos regalos son, digamos, el taquillaje de inscripción. Todos estos regalos se dejan aparte a un lugar, se realiza el torneo y vamos teniendo las fases de final, de semifinal, los jugadores van ascendiendo y así hasta que tenemos un ganador y el resto que le siguen. En este momento es cuando empieza la mecánica del amigo invisible. El ganador se tiene que acercar al paquete de regalos y tiene el derecho de escoger el primer objeto de la pila, solamente uno. Entonces esta persona va a escoger de entre todos estos regalos invisibles que no sabe que son, salvo uno que es el suyo, aquel que más le llama la atención, ya sea por tamaño, por forma o porque ha visto más o menos quién lo dejaba y dice y este chico tiene, este chico seguro que no me regala un pote de garbanzos. Y ya muy poco más a añadir. El torneo del amigo invisible es una dinámica diseñada por Softcomba Barcelona. Consiste en realizar un torneo de tipo normal al ganador de dos rondas de tres a dos puntos de vida de golpes consecutivos en las cuales los participantes han tenido que traer consigo un obsequio envuelto por un valor entre 2 y 5 euros. Este obsequio se dejará en un lateral y cuando el torneo haya concluido, el ganador del torneo será el primero que elegirá el objeto de la pila. El segundo, el finalista, será el que elegirá el segundo objeto, el tercero elegirá el tercer objeto y así sucesivamente hasta que todos los participantes hayan cogido su paquete. De modo que es un torneo de regalos, de obsequios, en los cuales no solamente podemos saber quién es el mejor de nuestro grupo o qué bien luchamos en un enfrentamiento de uno contra uno, sino que todos los participantes se van a poder llevar un obsequio a casa. Y personalmente creemos que está muy bien, que así se puede romper con la mecánica del torneo actual en la cual solamente hay como tres ganadores y un montón de derrotados. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que esta dinámica os haya gustado, que no dudéis en implantarla en vuestras comunidades. Las fechas ideales para hacer este tipo de torneos es en el aniversario del grupo, por navidad o por algún evento especial. No recomendamos abusar de ellos porque al fin y al cabo somos gente competitiva y nos gusta esto que haya un ganador y un montón de personas, pero también es una dinámica muy buena. Si os ha gustado la idea no dudéis en dejarnos un comentario sin compartir este vídeo con otra gente. Y bueno, y ahora ya seguidamente vamos a dedicar el resto del vídeo a simplemente las imágenes de cómo fue el torneo para que los miembros de nuestra comunidad se puedan ver luchando. Un saludo. Desde aquí yo nada. Si hay duda se repite. Pues lo repetimos. Venga. A primera sangre. Vení a tu esquina. O sea, a una vida. El primero que me golpea, muerto es su vida. Tres, dos, uno, luchad. Está muy cerca de la cara. Venga, Jairo y el demás de la izquierda. Jairo, para atrás. A tu esquina. Tres, dos, uno, luchad. Ganador. Se han dado dos y luego él le ha atacado otra vez. Sí, sí, sí. Vale. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Vamos? Vale, pues Ivin, ganador. Jairo. Jairo, allí. Jairo, mira allí. Al contrario. Tú, para allá. Jairo. Para allá. Ha ganado Jairo Lazo. No, ha ganado Ivin. Ganador es el contrario. Ah, vale. Es que te entendí al contrario. Perdona, Jairo, para allá. Venga, me lleva a palda. Venga, mira. Pero no, 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 no. ¿Puedes hacer un pito a pito? Vale, sí, por ser un poco más igualitario. Tú. Y... El niño. El niño va a ganar. ¡Venga, Ricardo! Enano. ¿Cómo? Tú puedes. Aquí, tú para allá. Tú puedes. Tú puedes, hasta los ochos. Yo tengo que ganar el anón. ¡Saludados! Vale. ¡Saludados! ¡Acercaos y saludaos! Es muy pequeño, ni que se ha dado una arrojadita, ¿no? Es una arrojadita. ¡Vale! Mirad que yo me lo busco, es que es Besear. No, no, si hago. ¡Vale! ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Vamos, Frodo Bolsón! ¡Esa es metralleta! ¡Metralleta, no cuenta el golpe! ¡Pero subió! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Eso es tonto! ¡Cambia de arma, va! Es que no arribas, mal puta. Es que no... Si no llegas, no actúas. ¡Vale! ¡Más, más! ¡Eh! ¡Manchote! ¡Para atrás! ¡Tres, dos, uno! ¡Luchad! ¡Metralleta otra vez! ¡Ha sido correcto, ha sido correcto! ¡Vale! ¡Hasta la metralleta y otro golpe! Sí, sí, ahí sí. Ahí se anula la metralleta... ¡Vale, pues tú para acá y tú para allá! ¡Arre! ¡Sí! ¡Joder! ¡Perdón, tú para allá! ¡Tú para allá, Paul! ¡Vale! ¡Nos lo sabemos todos menos tú! ¡Vale, tú! ¡Ah, la fórmula! ¡Tú! ¿Yo? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás a motivar el territorio? Sí, claro. Sí, sí. Teniente, pues... Teniente, ya pasé. ¡No vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Chac! Sí. Eh... Nos falta uno aquí. Da igual, ya nos harán parejas entre nosotros. Si esto solamente era para hacer distribución al principio. ¡Hopia, pues ya está! Marto y yo a la vez. ¡Pelea gitana! ¡Me cago en la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡De verdad! ¡Hopia! Eso ha sido en la cabeza y bastante clara. Sí, muy descarado. No hay duda ninguna. Bueno, pues tienes una vida menos, te queda uno. No pasa nada. No, se llevaron a la vena. ¿Está bien, Carlos? Sí, sí. Ah, ¿ya? Entonces, ¿ha ganado uno ya? Vale, pues ganador. Vente para atrás. Él tiene un punto. Es normal, luchando con la izquierda... No, no, es que me pareció darle en el hombro y que rebotaron las gamas al retroceder. Yo sé que me ha dado en la cabeza. Venga, se ha tirado. ¡Venga! ¡Dos, uno, luchad! ¡Matao! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Habrías ganado el campeonato, pero no volverás a luchar jamás. Ya. Hostia. Te dejó loco. Te digo la cintita. El vikingo es abusador. Te pego. Vale. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Eric. Sacrificio loca a la suerte. Sacrificio nunca se lo ocupó, ¿eh? No me esperaba esto para nada, tío. No, tío. He contado siete sin mirar. A ver, que yo sí que la cojo, pero... No, bueno. Sí, 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 sí. Creo que estoy un poquito. Vale, esperad, esperad. Saludaos y cada uno en una esquina. Eric, Eric, para acá, para acá. Vente para acá. Saludaos. Hola. Ya está, ya está, venga. Tres, dos, uno, luchad. Yo diría que ha sido malo tener el golpe. Ah, bueno. Venga, vea, ha sido malo. Venga, dale otra. Ahora sí. Eso ya no. Todo sobrado. Esa cuenta. Vale. Tres, dos, uno, luchad. Muy fiel sería esto. Se lleva el chulear encima. Eric, trata bien a tu cliente. Entra, entra, entra. Ataca, ataca. No le temas. No le temas. Perdón, que se iba la cabeza. Va, Gloria, que te enseñé. Ahí, casi, dos, tres, bueno. Hace mucho de tiempo. ¿Esto es un torneo o es una clase? Es una clase, todavía. Toda, 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 toda pelea es una clase. Ah, bueno. Exacto. ¡Eh, muy bonito! Ha entrado antes. Vale. Pues Eric, para allá. No, no, al revés. Y tú, pero es el ganador. Ay, Dios mío. No, no me queda claro. Tiene para allá. Pero el ganador es aquí. Es que, pero la derecha no es la ganadora. Pues en contra. A ver, pues tú y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este. ¿Contra Ricardo o el otro? ¿Yo? Sí, Ricardo. Contra tú mismo. Tú no participas, ¿no? No. ¿Vas a pasar de ronda limpio, Julio? Sí, has tenido suerte. Vale, Julio. Vale. ¿Te lo das? ¡Ey! Vaya, tronco. Joder, de espaldas me cuesta, ¿vale? No se ata, ¿eh? Marcús, no se ata. No se ata. Ni nudo ni nada. Aguanta. La coges y la agarras. La tienes que aguantar. Vale, venga. Venga, que no te hemos puesto el día. Vale, esquinas. Tres, dos, uno. Un momento, un momento. ¿Qué está pasando con ese regalo? No, que es para aguantar. Ah, vale, porque los regalos son el final. Ok, vale, disculpad. Empezamos. Tres, dos, uno. Luchad. Vamos, títer. Una. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Está agachado? Sí, que ha sido un golpe válido. Te ha rotado. Pues... Me has dado tú una. Me has dado la gorra, pero que no ha sido golpe en cabeza. Total, que los dos una vida. No, él me ha dado la gorra, pero no ha sido golpe. Vale, o sea que no te ha dado. No te ha dado la gorra, pues no te ha dado. ¿Y cuándo contamos los roces? Vale, un punto para Ricard. Sí, bueno, ese se ha quedado claro. Vale, venga. Y tú pasa directamente. Así que a ver, los ganadores aquí, otra vez, por favor. Y vosotros, para allá. Vale, a quien le apetezca, se vaya para allá. No, vale, vosotros quedaos ahí. Vosotros quedaos ahí. Y vosotros quedaos ahí. Vale. Vale, a ver. Los ganadores... Sí, ponta aquí, teniente. Ponta aquí. Vale, Carlos. Y... Erick. Entre metanol también. ¿No has visto el último? Es verdad. Vale. Hay que saludar. Hola. Venga, preparados. Listos. Ya. No sé qué le pasa a mi cabeza, me he convertido en el nuevo Ali ¡Venga! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Oh! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Luchad! Mano Vale Vale, ganador Eric Vale 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 Teniente He contado hasta 12 Yo iba a decir, este dije teniente No puede, no puede Vamos teniente Tranquilo, estamos 5 minutos Es una primera vez la chota A ver, has visto que te ha dado golpes rápidos Así que entra a atacar, no te defiendas Porque no te defiendas Ok Tres Dos Si, es la mejor técnica Entra saco Ahí, ahí, a muerte A muerte Con las piernas también Pasadas Oye, que el novato no tiene que llevar la mano a la espalda Ya, pero bueno Ya lo hacen todos Desequilibrarse completamente Si Que forma, de verdad Tienes Tony Oh, Tony Ese es Tony Vamos Vamos Mientras que va esto, voy a beber agua No, no Te da una Te da una Te da una Una a dos Ese te ha dado Vale Ahí, ahí Entra la saco Eh Ganador Bueno, de esta Ahora, volved a vuestras esquinas Le ha dado Eh, uno a cero, ¿verdad? Vale Preparados Listos Y perdón por robarte la salida No, no, no Vale Mi escudo es mi cara Ahí, ahí, ya está, ya está Bueno, antes de esa ya habías perdido Esa era extra No, no, la cosa ha tenido, ya no tiene Vale Vale, a ver, eh, cuando nos digas, seguimos ¿Estás bien? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, uno a uno Es que, a ver, hay que tener un huevo para que pase conmigo Ya, ya no se ha perdido Un buffe Uno, escuchad Apeocha se atienda Apeocha se atienda Sí, sí, lo he dado Éntrale, éntrale Te quedan dos vidas y la luna, éntrale Sí Sí, te ha dado Si lo dice él es que te ha dado Yo también lo he visto, me ha parecido Pues ganador O sea, tú para acá Y tú para allá Espérate ¿Ha ganado o...? Sí, él ha ganado dos Porque la primera ha ganado él, la segunda la ha ganado teniente Y ahora esta otra vez no No pasa nada Si yo ya he visto que no me voy a poner a ir a ganar Ya Vale, a ver Eh... Si quieres ir a lo de la cámara Vale, eh... El de los guantes No tengo que duchar No tengo que duchar Pues ya no Vale Seguir Vale Es el más peligroso de los novatos ¡Preparado! ¡Listo! ¡Vamos! Uno Ya está Dos Paco Estás desarrollando una postura Olímpate Venga anda Espera, 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 espera Cada uno en su sitio Tres Tres Uno Final Jue, chaval Guau Es un claro contendiente Vale, Ricard ¡Hola! Se pone serio Se pone serio Se quita la gorra Ahora es cuando entra el... Si no, no con a nadie Pues no, no con a nadie No, eh... ¿Él necesita cuerda? Yo creo que no Yo creo que no Yo... Yo creo que no Sí, pero... Claro, viene Eh... Yo... Yo diría que no hace falta que te pongas cuerda, eh No hace falta que te la pongas No hace falta que te pongas No hace falta que te pongas No, porque... Porque me suelta la mano Y bien, que yo he estado también así Y no me suelta la mano Además, además A ver, espera Te has puesto la cuerda Pero aún así Sigues cogiendo el arma Con la mano derecha Estás a medio camino Entre las dos Bueno, pues si quieres hacerlo así Pues que lo haga Yo que sé Si se suelta la cuerda Pierde, eso sí Venga, preparados Listos Vamos Tres Dos Uno Vamos Vamos Tres Uno Vamos Vamos Tres Dos Dos Vale, entonces Los ganadores otra vez Aquí, por favor Poneos aquí Y ya os elijo yo No os preocupéis Eh, Ricard Ahí, otra vez Venga, a ver Seis Vale, Eric Sal Y Vale, el de los guantes Vale, vale Vale, vale Eh, chicos ¿Tereis que ponga de árbitro ya que estoy fuera? Un árbitro nunca va de más Claro Joder Es de más No, nunca 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 Va de más Venga, preparados Listos Vamos Nunca está de más Ah, coño, verdad Venga Venga Fuera Ya está, fuera A mí me va Lo has intentado Lo has intentado Ha estado bien Ha estado bien Acá todos nos podemos caer Vea, tres Sí, sobre todo tú Dos, uno Ya Ahí sí Ha oído un golpe en la cara Ah, sí Vamos a ver Vamos a ver Seguid 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 Ahora su Volte de Eric Sí Ya está Dos pistola mía Sí Entonces Eric, ponte aquí Por favor Que te va a tocar Que te queda la sesión final Vale, y vosotros dos Quedáis dos Ya está Quedáis dos Y la final Dios No es la de esa Está Se está moviendo Vale ¿Preparados? ¿Listos? Vamos Sí, pero ¿a qué golpe? El segundo, el tercero No, no, no Él ha golpeado Han golpeado Han hecho dos dobles O tres Yo he repetido que al golpe Pero bueno en la boca, ¿no? ¿Pero cuál ha sido? ¿El primero, el segundo o el tercero? No me importa repetir el combate Vale, pues repetimos Venga Ángel, te estoy diciendo Es como que realmente Le ha dado Vamos a muerte súbita mejor El primero que golpea Él gana Venga, a muerte súbita No, la cosa es que si le ha dado la cara en el tercer golpe Realmente ya ha dado dobles Segundo golpe Pero es que técnicamente Ricardo ha ganado porque El primero ha sido dobles El sí que cuentas Y el siguiente sí Claro, sí, tienes razón No me importa Sí, sí, no, no Venga, a muerte súbita A un golpe ¿Listos? Adelante Vale, un punto para Ricard Siguiente ronda Siguiente ronda Perdón, mira la espada ¿Vale, Teni? Vale ¿Estás listos? Adelante ¿Vale? Buenas Si Si Se me pasa por otro Uno La emoción La emoción No me pierdas ¿Hijo de puta? ¿Qué es esta cobarde? Vamos a estar Adelante ¿Es que? La paz Vale Vale Eh, creo que gana el Gano Ricard Vale Pues Gana él Vale, pues ganador, entonces entre Erick y tú, final. Erick, antes de comenzar, hay comida y no tenemos comida, yo ahí te la dejo. Hay comida y no tenemos comida, yo ahí te la dejo, así que gana. ¡Comida! ¿Estás preparadas? ¿Los dos? Vale, empezar. ¡Vamos! 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 ¡Mano o muñeca? ¡Tuya! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tomás, que se ha empantado. Tomás asciende a Veteranos para seguir su torneo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, me voy a ganar con huevos! ¡Eso sí! ¡Vale! ¿Estáis listos? ¡Sentejad! ¡Tiene una, eh! ¡La clocha! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra, eh! ¡Venga! ¡Sí! ¡Última ronda! ¡Vale! 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 ¿Estáis listos? ¡Vale! ¡Vale! ¡Última ronda! ¡Empezad! Línea vada la harina ... ¿Te daba o no te daba? Me, mía, niña, niña, niña... ¡No te daba, no! Pues, estaba bien. ¡Vale, te daba o no te daba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Has movido ligeramente! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Un aplauso para el novato! ¡Puera, puta madre! ¡Hijos de puta, incluso gordos manos! Siguiendo las normas del Torneo de la Miga Invisible, Erick, adelante. Coge los croissants, que los estás deseando. Croissants de chocolate hay ahí, ¿no? Bueno, espérate, que ese es el último. ¡No! Aunque escojáis regalo, guardadlo para luego hacer una foto. No os lo comáis ya todo. Si es comida... No os comáis el buffer. Escoge el más grande. ¡Siguiente! 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 Poneros por orden. Un poco por lo que recordéis. Si has elegido, ponte aquí en fila. ¿Qué pasa? Cuando no ande, burro grande. Ya, ya. ¡Venga, Next! No se puede testear. No se puede testear. Técnicamente habría que haber rodeado el buffer de... Técnicamente habría que haber envuelto el buffer. Sí, te hemos comunicado. No lo hagas, no se ha jodido. No lo hagas, no se ha jodido. Vale, eh, teniente. Para allá. Siguiente. Siguiente. Si vas tú, después voy yo. No voy yo, mira. Ya está. Yo perdí, después de este. Next. Vale, el siguiente creo que se dio, ¿no? Sí. Después de Carlos. Espérate, no será el Pau que maté yo antes. ¡Siguiente! ¡Que no me pierdes con el buffer! Y vi, me tienes que enseñar el solo levelling. ¡Chicos, siguiente! El solo levelling me lo tienes que enseñar. ¡Te amo! Si, si quieres enseñar. Chicos, venga. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Es una pantalla épica. Bueno. Con la mano mala. No os cambiéis. Poneros en el orden correcto. No, no, no. Estáis en orden, estáis en orden. Podéis hablar de lejos, ¿vale? Dale, siguiente. Siguiente. Está pinchando. Está blandito. Venga. Siguiente. 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 Pero es lo que veo. El rojo ese tiene buena pinta. Pago. Te lo dejo yo. Next. El de rojo. El de rojo. Vale, venga. A la fila. Para allá. Siguiente. El de rojo. Creo que ahora vas tú. Y luego. El de rojo. Sí. Yo estoy en el combate en el grupo. Yo estoy en el combate. Siguiente. Jairo. 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 Llevas diciendo Jairo todo el rato, pero no veo cuál es la diferencia. Yo puedo ir rápido y te estoy corriendo. Se llama Jairo. Ah. Seguiente a los chocolates. Los nombres son importantes. Siguiente. Ya hago el cambio, ¿vale? Sí, ya hago el cambio, ¿vale? Sí, ya hago el cambio. Ese quiere bajar el gusto. Sí. Vale. No lo voy a comer. Y perdona por... Sorpresa o las Pringles. Perdona por las Pringles. Las Pringles. Las Pringles. Pringles. Y el último. Poneos en orden, chicos. En el orden en el que habéis estado. Vale, que os voy a hacer un travelling así. Unboxing. 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 Ábrelo. Jajaja. A ver qué es. ¿Por qué? Que están muy buenos. ¿Por qué? Que están muy buenos. Están muy buenos. Están muy buenos. Muy bien, chicos. Venga, a abrir. Vamos a abrir. Abre, abre. Dale. Es que yo sé abrir los regalos en casa. Yo lo siento mucho. Venga, dale. Seguro que es un buffer. Un buffer. Seguro que es un buffer. Ahora yo. Que necesito un buffer. Oh, un DVD. Es de PC ese. Un juego de terror. Sí. Un juego. Guau. Sí. Guau. Muchas gracias. No tengo errores de DVD. No tengo ningún regalo. 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 Se pueden cambiar, ¿eh? Luego los premios. Lo llevo porque este es. O eso. O lo llevo a este. Oye, menudo desayuno, ¿eh? Porque no puedo jugar. A ver, ¿cómo es? De Marvel. Ah, qué chulo, oye. A Tano le costó un montón de años. ¡Qué galleta! Muy guapo. No te esperabas galletas. No, no lo esperaba para nada. Esos son también cinco cajas de galletas. No creo. No ponen en la bolsita. ¿Qué te ha tocado? Toma, sujeta. Es una bolsa para... Vamos a ver, ¿qué es? A ver, al... Abre, teniente, abre. Sí, sí. Sí, sí. Puedo poner ahí... Te hago si acaso. Aquí me guardaré la coca. No, en serio. ¿Alguien quiere los juegos de ordenador? ¿No lo quieres? Es que no tengo lector de DVD en el ordenador. Claro, ese problema. Ah, toma. Me ha tocado todo esto, ¿sabes? Oye, a ver tu caja. Sí, mira. Oye. Está chula. Está chula esto. Antiguada. Sí, sí. Ha molado un montón, mira. Es con un pin. Qué guapo. Oh, y con un pin. Qué chula. Está súper guapa. Es francés. Eres. Eres. Es francés. Hostia. Para engañarte. Oh, de norma. Joder, pero cuántas cosas... Cuántas envueltos... Ha sido yo. Ha sido yo para engañarte. Envoltorio, envoltorio... O sea, era una caja gigante, ¿sabes? Ahora es una limeta, ¿sabes? Beber un manga. Vale. Tanta envoltorio. Bueno, es de Margui. El marguista de la aventura. Oh, teniente, perfecto. Eso es tu rollo. Es una máquina de chicles. Oye, no sé quién ha hecho esto, pero ha acertado plenísimo con teniente. Corta aquí la esta. ¿Cuáles son? ¿Qué es? Una máquina de chicles. ¿Qué es? Además ha llegado este también. Eric, ¿le puedes dejar el cuchillo a Teni? Que le estaba costando... La pregunta es, ¿va que era de chicles? No, no, espera. Una máquina de chicles. Yo tenía uno de pequeño. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias por ver el video.